En el programa de hoy en Nicaragua, a días del inicio de Semana Santa, denuncian restricciones de la dictadura en las celebraciones religiosas. A más de dos años de guerra en Ucrania, el líder de la iglesia pide que su gente no sea olvidada, no de tener la ayuda humanitaria. Desde el Vaticano, el Papa destaca que el prudente no es temeroso, ni solo cautela, precisa que es actuar con inteligencia y libertad. Este 21 de marzo se estrena en Latinoamérica Cabrini, patrona de los migrantes. En entrevista exclusiva, el productor Eduardo Verastei espera que las mujeres quieran ser más como Cabrini y menos como Barri. Por la próxima fiesta de la Divina Misericordia, en abril, sacerdotes y expertos internacionales anuncian Semana de Reflexiones Virtuales sobre esta Devoción Esperanza en Tiempos Difíciles. Bueno, Natalia, un gusto estar contigo. Un gusto estar contigo, Eddy, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en WTN Noticias. Soy Eddy Rodríguez Moreno. Yo soy Natalí Paredes. Empezamos las noticias desde Nicaragua. A pocos días de iniciar la Semana Santa, los fieles se preparan para las celebraciones en medio de una reciente denuncia de restricciones por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Indagamos al respecto y aquí la nota. ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir. Según una denuncia en Facebook de Marta Patricia Molina, autora de informe Nicaragua, una iglesia perseguida, la dictadura de Daniel Ortega prohíbe este año 4.800 procesiones en Cuaresma y Semana Santa. La cifra incluye las cuatro procesiones de cada viernes de Cuaresma, Domingo de Ramos, también las que se realizarán en la Semana Mayor. Perdona a tu pueblo, perdona. En la lista de la abogada nicaragüense también se lee que en las catedrales de todas las diócesis nicaragüenses las procesiones serán internas, al igual que en la mayoría de las parroquias y capillas del país. Tampoco sería realizado el viacrucis penitencial de tradicional participación multitudinaria promovido por la arquidiócesis de Managua, según la especialista nicaragüense desde su exilio en Estados Unidos. La investigadora denuncia también que las alcaldías, municipalidades están convocando actividades religiosas de Semana Santa sin autorización y participación de la Iglesia Católica. Para Marta Patricia Molina, el régimen quiere erradicar por completo la fe del pueblo católico para así desaparecer a la Iglesia, dijo a ASI Prensa. Por su lado, la Catedral de Managua publicó la agenda de actividades por Semana Santa con celebraciones públicas que inician este viernes 22 de marzo. En ella figuran la procesión de ánimas en lunes santo, la procesión de la piedad el miércoles santo, la procesión del silencio el jueves santo y la procesión del santo entierro el viernes santo. Y sobre la guerra en tierra santa, los días avanzan sin nuevas noticias de acuerdos entre Israel y el grupo terrorista Jamás para una tregua y liberación de rehenes, mientras la Iglesia Católica continúa con su misión entre los dos fuegos. Veamos. Lunes 18. Este es el momento en que un misil impacte edificios cercanos al hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza. Fue tomado por el ejército de Israel para desmantelar operaciones del grupo terrorista Jamás. ¡Muera, muera, 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 muera! Este es el cuarto ataque de Israel contra el hospital Al-Shifa. El Ministerio de Salud de Gaza los acusa de estar cometiendo un crimen de guerra donde se refugian desplazados. Para el líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, de origen judío, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es un obstáculo para lograr la paz en Gaza. Con el respaldo del presidente Biden, hace poco pidió elecciones para reemplazarlo. Añadió que Israel no puede sobrevivir si se convierte en un paria. Como partidario de Israel de toda la vida, me ha quedado claro que la coalición de Netanyahu ya no se ajusta a las necesidades de Israel. Después del 7 de octubre, el mundo ha cambiado radicalmente desde entonces y el pueblo israelí está siendo ahogado en estos momentos por una visión de gobierno anclada en el pasado. Nadie espera que el primer ministro Netanyahu haga las cosas que hay que hacer para romper el ciclo de violencia, preservar la credibilidad de Israel en la escena mundial y trabajar por una solución de dos estados. Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí hablaron por teléfono por primera vez en más de un mes, informó la Casa Blanca. En medio de una creciente tensión por la ofensiva israelí en Rafá, el último refugio de cientos de miles de palestinos en Gaza. Mientras, el buque de ayuda español Open Arms ya comenzó a descargar parte de la ayuda alimentaria que lleva a la gente de Gaza para solventar la falta de alimentos. Hoy la parroquia de Gaza, a cargo del padre Gabriel Romanelli, acoge a 512 cristianos, de los cuales 120 son niños y cerca de 150 entre ancianos y discapacitados. Al inicio de la guerra se refugiaban en el templo 600 cristianos, informa el debate. Ucrania es otro de los países en guerra por cuya paz, el Papa pide constante oración. A dos años de la guerra con Rusia en defensa de su territorio, los ucranianos se ayudan con apoyo de la Iglesia Católica. Los detalles en el siguiente informe. 33 ucranianos acudieron a la Iglesia Católica Romana de San Nicolás en Kiev ayer 19 de marzo para donar sangre y salvar la vida de los combatientes heridos por la guerra. A los donantes se unió el párroco del templo. Las donaciones de sangre se realizaron en el sótano de la parroquia. Ayer fue el primer día y se logró obtener 15 litros de sangre, que podría salvar la vida de 99 personas. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, nuestra parroquia de San Nicolás ha estado haciendo algo bueno cada día festivo, ya sea antes de Navidad o antes de Pascua, por los afectados por la invasión a gran escala de la guerra y por nuestros defensores. El padre Bishkovski contó que muchas personas en el este están perdiendo extremidades y necesitan mucha sangre con urgencia. Decidimos donar nuestra sangre, así como Jesús derramó su sangre por nosotros y nuestros defensores derramaron su sangre, nosotros también queríamos compartirla. Todos los que nos rodean, todos los que se enteraron de este evento, se sumaron a esta iniciativa. En el transcurso del día llegaron varios feligreses que donaron sangre, pero también acudieron ucranianos de otros lados. Para donar sangre hoy, primero era necesario registrarse, luego llegar a tiempo, esperar un rato en la cola, someterse a un examen médico, registrarse nuevamente, hacerse un análisis de sangre, beber té para no sentirse mal y finalmente donar sangre. Llevo donando sangre desde 1978. Esta sangre es necesaria para nuestros defensores, por eso es importante donar sangre. Es la primera vez que dono en la iglesia. Es una muy buena iniciativa donar sangre en la iglesia. Las puertas de la parroquia seguirán abiertas estos días para recibir a más donantes de sangre. Ahora escuchemos al arzobispo de Ucrania en entrevista exclusiva con el programa EWTN en profundidad sobre su preocupación de que Ucrania sea olvidada más de dos años en guerra con Rusia. El arzobispo mayor en Kiev de la iglesia greco-católica ucraniana estuvo hace poco en Washington para informar a líderes religiosos y políticos sobre la situación en su país. Veamos. Por favor, cuando escuchen la palabra Ucrania, piensen en un pueblo concreto y sencillo que sufre. Cada día probablemente 200 ucranianos son asesinados y cualquier retraso de la posibilidad de recibir la ayuda para proteger a esas personas se pagan con su sangre. Entonces está diciendo que no hay tiempo para retrasos. Hay un gran sentido de urgencia. Absolutamente. Otro ejemplo. 14,6 millones de ucranianos tienen necesidades humanitarias urgentes y tenemos que atender esa necesidad ahora mismo, porque normalmente necesitamos tener provisiones y todo tipo de necesidades humanitarias cada día. No podemos decir comeré la semana que viene. Y sí, nuestra iglesia en concreto es un actor principal en esta acción humanitaria de ayuda al pueblo ucraniano y puede atestiguar que la ayuda no puede retrasarse. Mucha gente ve la política de esta guerra de dos años, pero Beatitud, ¿cuál es el significado religioso de esta guerra en Ucrania? ¿Cuál es el significado de esta guerra en Ucrania? ¿Cuál es el significado de la guerra en Ucrania? ¿Cuál es la guerra en Ucrania? ¿Cuál es el significado de esa guerra en Ucrania en Ucrania? Tenemos 500 amputaciones ahora mismo en Ucrania. Tengo la intuición, Señor, esas heridas son tuyas. No puedo venerarte solo en la iglesia. Mi deber es venerarte aquí, en las heridas de mi pueblo. ¿Puede hablarnos de su experiencia en Kiev y de lo que está viendo y experimentando allí sobre el terreno? Recuerdo el primer día en que estalló la guerra, el 24 de febrero de 2022. Con mis ojos vi la ciudad de Kiev en llamas, con helicópteros rusos sobrevolando mi catedral. Era algo apocalíptico. Tuve la sensación de tener la misma visión que Jeremías cuando lloraba sobre Jerusalén, destruida por los invasores. Y mi pregunta entre lágrimas a Dios era, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has hecho ver todo esto? ¿Estás salvo en Ucrania? Nadie está salvo en Ucrania. Pero, desde el principio, confié completamente mi vida a las manos de Dios, diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Si me quieres vivo, significa que tengo que servir al pueblo. Si quieres que esté muerto, de acuerdo. Tal vez sea mi misión yacer allí, en las tumbas, con mis hermanos, pero sigo vivo, lo que significa que tengo una misión. Y todavía estoy vivo, lo que significa que tengo una misión. Gracias de nuevo por su tiempo hoy. Que Dios te bendiga. Hacemos una pausa ya al volver. Las mujeres pueden o no pueden lograr. Este 21 de marzo se estrena en Latinoamérica Cabrini, patrona de los migrantes. En entrevista exclusiva, el productor Eduardo Verastegui espera que las mujeres quieran ser más como Cabrini y menos como Barbie. Por la próxima fiesta de la Divina Misericordia, en abril, sacerdotes y expertos internacionales anuncian Semana de Reflexiones Virtuales sobre esta devoción, esperanza en tiempos difíciles. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Este jueves 21 de marzo se estrena en Latinoamérica Cabrini, la película sobre la primera santa estadounidense. Fue dirigida y producida por los cineastas mexicanos Eduardo Verastegui y Alejandro Monteverde. El film narra la vida de la monja ítalo-estadounidense Francisca Javiera Cabrini, quien destacó en su caridad, en especial con la comunidad italiana inmigrante en Estados Unidos. Nuestra corromosal Ana Paula Morales entrevistó en forma exclusiva a Eduardo Verastegui, productor de la película distribuida por Angel Studios. Podemos decirlo así. O bien servimos a nuestra debilidad. O a nuestro propósito. Pero no a ambos. Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. ¿Nos podrías contar cuál es el objetivo de tu película de Cabrini? Bueno, esta es una película de una mujer valiente, comprometida, una mujer que se enfrentó a un mundo adverso y triunfó en tiempos donde la mujer no tenía ni voz ni voto. Entonces, más mérito todavía, ¿no? Una mujer que se enfrentó incluso a miembros de la iglesia que no creían en su proyecto. Estoy hablando de Santa Francesca Javier Cabrini, la primera santa americana canonizada. A pesar de que era una mujer italiana, pero unos años después de que llegó a Estados Unidos se nacionalizó y obtuvo las dos nacionalidades y fue la primera santa americana canonizada. Y este proyecto nos llegó hace 20 años, imagínate. Hace 20 años empezamos a escuchar sobre la vida de la madre Cabrini por medio de Eustace Buffington, que fue nuestro primer inversionista, nuestro primer socio en la película de Bella. Y desde ahí nos venía contando de cómo esta mujer había cambiado su vida. Y gracias a el ejemplo de Madre Cabrini, él se convirtió en una persona muy exitosa y por eso él nos estaba ayudando en hacer la película de Bella. Y él quisiera en algún momento hacer una película sobre la madre Cabrini. Pero no le pusimos atención porque estábamos enfocados en Bella. Terminamos Bella y después Madre Cabrini. Bueno, es que ahora sigue Little Boy, el gran pequeño. Y otra vez, cinco años trabajando en Little Boy. Y después vino Sano Freedom. Llegó un momento donde nos dijo, ¿saben qué? Si no pueden, yo voy a buscar a otras personas, pero yo no me quiero morir antes de hacerle un homenaje a esta mujer que ha sido fuente de inspiración de millones de mujeres en todo el mundo y de inmigrantes en Estados Unidos. Esa es la patrona de los inmigrantes en Estados Unidos. Ustedes son de México, ¿por qué no hacemos esta película? Y fue ahí donde, por primera vez después de muchos años, y yo creo que estos años fueron más bien un entrenamiento. Un entrenamiento para que Alejandro Monteverde tuviera la madurez artística que ahora tiene, para poder contar esta historia compleja y difícil, ¿no? Porque es una historia de época, es más difícil producir una película así, sobre todo como cineastas independientes, que vas contra corriente, que los presupuestos son muy limitados. Y sin embargo, se pudo hacer. A diferencia de que con Vela, Little Boy y Sano Freedom, nos tardamos años. En Vela nos tardamos cinco años. En Little Boy, cinco años. En Sano Freedom, ocho años. En esta película fue muy rápido. Gracias al éxito de Sano Freedom, las puertas se abrieron más fácil. Y gracias a Angel Studio, esta película está saliendo en todos los cines, en Estados Unidos, en México ahora y en el resto del mundo. ¿Y qué impacto piensas que vaya a tener en la sociedad mexicana y americana? Bueno, en Estados Unidos ya se estrenó, ¿no? Mira, está teniendo un impacto increíble. Sobre todo porque... ¿Qué pasa? Para mí lo más bello que Dios ha creado es la mujer. Pero una mujer empoderada, empoderada por Dios, todo lo que toca lo convierte en milagro. Una mujer que saca a Dios de su vida, todo lo que toca lo destruye. Pero eso aplica también para el hombre. Lo que pasa es que estamos a la madura de una mujer. Por eso me quiero centrar en la mujer, ¿no? Y aquí vemos a una mujer que para el mundo de ese entonces era insignificante. Imagínate, enferma, repito, en tiempos donde la mujer no tenía ni voz ni voto, una monja italiana que quería conquistar el mundo. Pero no por ambición, no por ambición de querer hacer cosas para ella, sino para los demás. Ella lo que quería simplemente era construir hospitales, hacer hospitales, escuelas, orfanatos, ayudar a los más necesitados. Una misionera que viajó por todo el mundo. Haciendo la diferencia. Pero se enfrentó a todo. Se enfrentó a políticos corruptos, se enfrentó a criminales, se enfrentó a su enfermedad, se enfrentó a fobias que ella tenía. Por ejemplo, el miedo al agua porque casi se ahoga de niña, ¿no? Entonces se enfrentó a todo y triunfó en todo. Entonces es un ejemplo increíble para mí también como persona. Hoy, años después, como hombre, veo su historia, veo la película. Y hay veces que quieres tirar la toalla. Hay veces que quieres rendirte en algún proyecto porque dices, ya no puedo más. Y ves esta historia y has de cuenta que es oxígeno puro. Te levanta, te pone la frente, vamos, en alto, los pies bien puestos sobre la tierra, mirar al cielo y adelante. No te puedes rendir. Cuando de salvar vidas se trata, no te puedes rendir, no te puedes rajar, no puedes tirar la toalla. Y tenemos que seguir el ejemplo de Madre Cabrini. Y mi esperanza como cineasta es que cuando las mujeres, sobre todo, vayan a ver esta película, se vayan no solamente entretenidas, sino inspiradas en convertirse en Madre Cabrini. Y a los padres de familia yo los quiero invitar a que lleven a sus hijas, para que sus hijas también, cuando termine la película, quieran ser más como Cabrini y menos como Barbie. Cabrini se estrena este 21 de marzo en México y Sudamérica, el 4 de abril en Centroamérica, 9 de mayo en Brasil, 10 de mayo en España. Para EWTN Noticias, Ana Paula Morales. Toda la iglesia la verá como prueba de lo que las mujeres pueden o no pueden lograr. El mundo es demasiado pequeño para lo que planeo hacer. En la audiencia general de este miércoles 20 de marzo, el Papa Francisco dijo que la vida cristiana es una combinación de sencillez y astucia. Sostuvo que Dios quiere que seamos santos inteligentes. Así reporta Ciprensa. Por un reciente resfriado que le impide respirar con normalidad, el Santo Padre, al igual que en las últimas audiencias, no leyó la catequesis. Continuando con su ciclo sobre las virtudes, el pontífice habló sobre la prudencia. Escuchemos cómo obtenerla. No es la virtud de la persona temerosa, siempre titubeante ante la acción que debe emprender. No, esta es una interpretación errónea. No es tampoco solamente la cautela. Conceder la primacía a la prudencia significa que la acción del ser humano está en manos de su inteligencia y de su libertad. La persona prudente es creativa, razona, evalúa, trata de comprender la complejidad de la realidad y no se deja llevar por las emociones, la pereza, las presiones, las ilusiones. Es la capacidad de gobernar las acciones para dirigirlas hacia el bien. Por eso recibe el sobrenombre de conductor de las virtudes. Quien es prudente no elige al azar. Ante todo sabe qué es lo que quiere. Entonces pondera las situaciones, se deja aconsejar y con amplitud de miras y libertad interior elige qué camino tomar. No es que no pueda cometer errores, después de todo sigue siendo humano, pero evitará grandes bandazos. Ahora les contamos que los sacerdotes del proyecto Habla al Mundo que promueven la Divina Misericordia realizarán un evento gratuito del primero al 7 de abril con expertos de diferentes lugares del mundo que compartirán sus reflexiones en torno a esta maravillosa devoción. El padre Mauro Carlos Rossi, miembro del proyecto Habla al Mundo, está conectado con nosotros desde Argentina para hablarnos al respecto. Padres, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias porque es importante la devoción a la Divina Misericordia. Queridos hermanos, muchas gracias por la oportunidad. Muy contento de participar. Un saludo a todos ustedes. Bueno, la Divina Misericordia, ya lo dijo Juan Pablo II, iluminará a los hombres del tercer milenio, lo dijo en la homilía en la cual durante la canonización de Santa Faustina y consideró todo el tesoro del mensaje recibido por Sor Faustina que es para el mundo entero como un mensaje providencial que será un tesoro para el mundo futuro. Y durante esa misma homilía, Juan Pablo II, improvisando, dijo unas palabras muy bellas diciendo que aprobaba la fiesta de la Divina Misericordia el mismo día que canonizó Santa Faustina con un motivo de esperanza ante los difíciles tiempos que sobrevendrían. ¿Y por qué eligieron esta semana para poder honrar a esta devoción? Bueno, el 7 de abril es la fiesta de la Divina Misericordia, es el segundo domingo de Pascua. Entonces, por eso es que del 1 de abril al 7 de abril vamos a enviar los videos de 13 especialistas en la Divina Misericordia refiriéndose a la devoción y particularmente a los tesoros y a la riqueza de la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Y nos podría comentar brevemente quizá cuáles son algunos de los temas que van a abordar en torno a la Divina Misericordia durante estos días? Es muy importante el tema porque en las mismas palabras de Jesús a Santa Faustina les dice un océano de gracias de Ramo en ese día y particularmente hay una gracia que se llama una gracia extraordinaria del perdón total de las culpas y de las penas que hay teólogos los hubo y los hay que fundamentan a la gracia de este día como un tesoro de perdón superior a la indulgencia plenaria. Entonces, por medio de los videos algunos de estos exponentes van a referirse a este tema del perdón total de las culpas y de las penas otros van a hablar de las riquezas litúrgicas del evangelio de ese día de las palabras del Señor de la Santa Faustina que es lo que quieran decir en aquellos numerales donde el Señor habla de la fiesta de la Divina Misericordia y también el tema la significación del octavo día de la Pascua el último día de la Pascua que tiene una raigambre en el Antiguo Testamento en los primeros cristianos donde el segundo domingo de Pascua ya era celebrado por los primeros cristianos y ya era un domingo donde se recapitulaba toda la obra de la redención a partir de la misericordia de Dios Padre ¿y qué recomienda hacer para prepararse para esperar esta fiesta de la Divina Misericordia? Bueno el Señor promete esa gracia especialísima del día de la fiesta a aquellos que se confiesan y reciben la Santa Comunión la confesión puede ser unos días antes vale la de la Semana Santa siempre y cuando en el domingo de la fiesta de la Divina Misericordia uno en gracia de Dios reciba la Santa Comunión y por supuesto teniendo en el corazón confianza en la misericordia infinita de Dios y obras de misericordia al prójimo entonces con esas condiciones que uno diría mínimas llegar en gracia de Dios comulgar en ese día durante la celebración de la fiesta y confianza en Dios y obras de misericordia el Señor promete una promesa perdón total de las culpas y de las penas es realmente un tesoro que se conoce muy poco hoy y que debe conocerse más para buscárselo más Padre ¿cómo pueden hacer aquellas personas que estén interesadas en poder participar de esas charlas? En nuestra página web hablaalmundo.org está toda la información y también en el WhatsApp que está en pantalla se pueden contactar y ahí se les brinda toda la información para unirse a los grupos de WhatsApp y Telegram de Habla al Mundo y allí se envía todo el material gratuito Padre Mauro Carlos ha sido un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias Muchas gracias querida Natalí Eduardo y el Señor los bendiga a todos ustedes y a todos los televidentes de EWTN Noticias Y eso es todo por hoy amigos gracias por haber estado con nosotros Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTN Noticias punto com Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!